Hola, hoy estamos en la sesión 9 del taller de restauración de muebles y objetos antiguos y vamos a rematar la pieza sobre la que veníamos trabajando, en la que la semana pasada le dimos la imprimación, el fondo y colocamos este papel de arroz para hacer un decoupage y lo que vamos a hacer ahora va a ser integrar un poquito el papel como os comenté la semana pasada, durante estos días yo he dado una segunda mano de la cola velo, o sea una cola de decoupage encima del papel y ya está preparado para poder integrarlo, también he pintado la base y el asa que era lo que nos había quedado pendiente bueno, yo lo que pretendo con esta actuación es asemejarnos un poco a las jarras que se veían en los años 40, 50 de este tipo de material, que traían como una pequeña oreola de color alrededor de lo que era el dibujo es muy tenue, pero de esa manera además nos va a ayudar a disimular un poco el remate del papel aunque este papel tenía un fondo blanco que se integraba bastante bien lo primero que voy a hacer es lijar suavemente con un taco de lija o con una lija muy finita un poco los cantos del papel para amenguar un poco el grosor muy suave porque no pretendo en ningún caso que se me levante el fondo sencillamente es afinar un poco esos grosores es muy suave, muy suave, nos interesa, estas decoraciones siempre son bastante tenues de hecho, bueno, aunque estas flores las elegí porque me parecía que reflejaban bastante bien el gusto de la época pues quizá tienen un poco demasiado color para lo que solían tener pero por eso el desgastarlas un poquito nos viene incluso bien o sea, trabajamos un poquito lo que son los cantos y ya veis que paso un poquito por encima del dibujo como desgastando un poquito el color bueno, una vez que hacemos esta actuación, limpiamos los restos el poco polvillo que ya ha podido generar este lijado y lo que voy a hacer va a ser preparar, pues, aquí en un plato un poco el colorido que yo pienso que le voy a poner yo creo que le voy a poner un verde muy amarillento, muy clarito entonces bueno, con un poquito de amarillo ya sabéis que lo estoy haciendo con pinturas al agua las que se utilizan en manualidades bueno, vosotros podéis de esto lo podéis hacer también el que tenga óleos con óleo, con lo que quiera no quiero un color uniforme, entonces voy a ir depositando aquí a modo de paleta un surtido de colores que me puedan servir yo creo que lo voy a hacer con eso, con amarillo, con verde y una gotita de negro para hacer unos tonos a lo mejor más olivas va a ser suficiente y luego nos quedaría pintar el filo azul marino que traía originariamente que lo voy a hacer mezclando un azul básico con un poquito de negro bueno, ya os digo que va a ser una actuación muy ligera vamos a tener a mano siempre un poquito de agua y papel para absorber el exceso de humedad tengo aquí preparados esponja vamos a prepararlo, igual no lo utilizamos pero no nos podemos parar en el momento con lo cual vamos a dejar aquí preparado un trocito de esponja algún pincel destarcido o de pelo duro unas brochas que nos permitan integrar y luego una pincelería más fina con la que la vamos a aplicar los colores empezamos mezclamos un poquito de agua con un poquito de amarillo y un poco de verde quiero un tono muy clarito y muy amarillento bueno, yo creo que la gama que pretendo es esta y voy a intentar primero a ver como se me integra con un pincel destarcido mismamente, esto lo haríais también con una brocha y sencillamente a toquecitos bueno, yo creo que este va a ser el que nos va a dar mejor podríamos darlo también con un pincel y luego con la esponja degradarlo eso ya vais mirando lo que prefiráis como os comentaba antes, no quiero un color uniforme en unos sitios voy a dejarlo quizá más verdoso en unos sitios más amarillentos cuando esté más en los fondos voy a poner el tono quizá un poquito más oscuro pues voy a coger aquí ahora un poquito más de verde y vamos degradando ahí un poquito, voy a aprovechar que tengo el pincel de verde y voy a aplicar un poquito más en los bordes voy a mezclar un poquito del verde con agua y voy a hacer lo mismo con un poquito de negro bueno, la mezcla del amarillo con el negro lo que nos va a dar es un tono más más oliva que también nos puede interesar bueno, voy a preparar ahí las aguadas de los tres tonos y decido cojo un poquito del verde oscuro y le voy a mezclar un poquito del negro para que nos quede un verde más bosque y por ejemplo voy a darlo en esta zona de aquí también podríamos integrarlo todavía un poquito más voy a mezclar un poquito del amarillo con un poco del negro como os digo, para sacar un verde más oliva veis la diferencia en la gama bueno, esto es más que nada porque no quede todo muy uniforme lo voy aplicando ahí con el pincel destarcido como es una aguada, aunque pase un poco por encima del dibujo no ocurre nada si tuviera que integrarlo más pues con un poquito de esponja si precisarais, podríais incluso venir con el blanco de fuera hacia adentro yo ahora mismo no lo necesito bueno, para cambiar un poco el tono vuelvo a darle un poquito del verde oscuro para que cambie un poco la tonalidad con el pincel destarcido difuminamos muy bien o con las brochas de pelo duro hay que decir, si estos fueron los superhéroes grandes yo utilizo mucho este tipo de brocha grandota porque también integra muy bien si el sombreado, si el esfumado que estamos haciendo lo sacáramos más yo utilizaría más esa brocha bueno, voy a echar una gotita de agua en el pincel y la seco muy bien necesito una gota de humedad, pero una gota entonces bueno, la aplico, pero la seco ya veis que mucho y voy a volver a cargar la amarillento porque aquí hacia arriba yo creo que voy a tirarle a los tonos más amarillentos veis ahí me queda como un poco marcadito bueno pues con una con una brocha seca o con una esponja acabo de difuminar ese ese sombreado peino un poco ya os digo que vais viendo que vamos integrando un poco el si tenemos algún trozo de de papel blanco en fotos ahí sí que son importantes darles oscuridades ya os digo que aunque pases un poco como estamos trabajando aguadas aunque pasemos un poco por encima del del dibujo tampoco pasaría nada voy a darle un poquito de oscuridad aquí y la voy a integrar un poquito con con la esponja limpio el pincel porque el de oro es un color muy fuerte y vuelvo a coger amarillo lo he manchado con un poquito de azul no pasa nada porque nos da la gama verdosa lo mismo voy a trabajar un poquito esa párcala ahí y vamos trabajando así hasta que vemos con la cantidad de esfumado que nos interesa ya veis que se trata básicamente de manchar un poquito los contornos del del papel si nos pasamos aquí considero que tengo demasiada pintura podría darle blanco pero también con un poco de agua puedo solucionar el exceso y vuelvo a actuar sobre esa zona con el tono que nos interesa gotita de agua, amarillo bueno, este pincel ya empieza a tener mucha cantidad de negro voy a cambiar de pincel, voy a coger un pincel destartido cojo el amarillo y voy a echar otro poquito más porque el problema del negro es que bueno, puede mucho entonces tendría que lavar muy bien el pincel, secarlo bien y volver a empezar entonces me voy a arreglar con otro pincel vuelvo a hacer una pistachado de los tonos que habíamos hecho en el inicio y voy sombreando esas sombras tienen que ser un poco así desiguales, quiero decir que nunca nos acaben muy rectas bueno, y ahora con la brocha grande voy a coger un poquito de agua un poco de amarillo muy poco, muy poquito y voy a acabar de integrar un poco y voy a acabar de integrar un poco con el color os digo, mucho hincapié en las zonas blanquecinas que hay en el interior del dibujo porque al darle el esfumado con color todo por fuera se ven doblemente los blancos que quedan en los intermedios bueno lo miramos de lejos siempre con estas escenas siempre hay que mirarlas un poquito de lejos lo miramos un poquito de lejos y comprobamos si efectivamente hemos conseguido el efecto que queríamos en este caso si y lo que podemos hacer es acompañarnos si quisiéramos de de alguna pequeña actuación con un pincel un poquito fino podríamos hacerle pues algún saliente más voy a coger un poquito de verde con negro para que sea un color bueno más triste no muy no muy vistoso y lo podemos acompañar un poquito con alguna línea alguna rama que sobresalga trabajar un poco más el papel para que el efecto sea más de una pintura que no se note tanto el efecto del papel sencillamente es trabajar un poco alguna pincelada suelta en este caso está muy decorada la el papel entonces bueno no pide gran cosa imaginaros que el papel fuera mucho más ligero que fueran las las flores mucho más separadas bueno podríamos aportarle un punto de de color con un pincelito plano y por ejemplo un poquito de rojo caro y descaro y bueno hacemos ahí unas un poquito de mancha para que se veamos el efecto de la pintura y bueno hacemos ahí unas un poquito de mancha para que se vea más el efecto de la pintura para que se vea más el efecto de la pintura Siempre estas piezas hay que mirarlas un poquito de lejos para ver dónde tiene carencias. Si veis una zona que tiene una calva, una zona que me parece que pide el propio dibujo, pide cargar un poco más, pues sería donde actuaríamos. Son pequeñas intervenciones que van a hacer que de lejos la sensación es de que esté todo pintado y que no haya papel. De eso se trataban estos decoupage. Bueno, yo creo que el efecto, no sé si lo podéis apreciar, pero bueno, quizá es un poquito más vistoso de lo que originariamente traerían, pero bueno, para que veáis cómo integrar una pieza, quizá tendríamos que haber puesto un poquito menos de dibujo en su momento. Pero bueno, nos sirve para que entendáis lo que yo pretendo con la aplicación de este papel. Y ahora sencillamente con un pincel, eso ya a gusto vuestro, lo que más cómodo os resulte. Yo lo voy a hacer con un pincel plano. Voy a hacer aquí un azul muy oscuro, que era el que traía de fábrica. Y con un pincel plano tengo aquí uno un poco más pequeño. Bueno, pues sencillamente voy a trabajar el filo. Importante para esto tener siempre un punto de apoyo. Buscar un punto de apoyo para no trabajar en el aire, que para hacer filos es prácticamente imposible. Voy a probar el otro más grande porque me parece que define mejor. No lo sé. Vamos a ver. Voy a hacer más cantidad de pintura porque con esta no voy a llegar. Le tenéis que dar la textura que necesite. O sea, la que os la va pidiendo, vaya. Una textura concreta. Entonces, bueno, con agua vais dando. Es un poco incómodo esto, eh, por la postura. Por lo que os digo que tenéis que buscar un punto de apoyo para hacer los perfiles. Pero bueno. Podríais aplicar también con una cinta de carrocero finita. Porque si es muy ancha no se os va adoptando las subcurvas. Pero bueno, los que vienen de fábrica no son perfectos. O sea, están hechos a mano alzada. Lo que os comento. El problema es encontrar la postura en la que uno puede... Puede trabajar el filo con cierta... Mucho cuidado si mancháis las manos. No vayáis a manchar después el blanco. O sea, continuamente ir vigilando eso. Para mí la postura más cómoda es esta que estoy usando ahora mismo. Voy a ponerla ahí mejor para que me veáis. Que es la mano totalmente apoyada y firme en una superficie. Lo que pasa es que hay sitios a los que no puedes acceder así. Pero de esta manera yo creo que es como mejor se hacen los filos. Y lo del pincel plano, eso es a gusto, eh. Hay quien trabaja mejor con un pincel redondo. Yo me encuentro mejor para esto con un pincel plano. Incluso con un plano pata de cabra, de estos que vienen cortados en bisel. Son muy útiles para esto. No he tenido yo la precaución de meter hoy en el plumier ese tipo de pincel. Pero ya os digo que, vigilando siempre esto, eh. Que no nos vaya a manchar. El que sea el filo más grueso o menos, tampoco tiene mayor importancia. Lo que necesito es que, que no tenga muchos altibajos. Lo de que sea más gordo o más fino, de hecho los auténticos, vienen siempre muy desiguales. Normalmente se ponían en un torno. Y se iban pasando, pues tengo que buscar la postura, eh. Ya os digo que lo más importante para esto es encontrar la postura. Bueno, esta actuación que hemos hecho con las pinturas aguadas en torno al dibujo. Al ser pinturas aguadas seca muy rápido. Así que en cuanto acabemos con el filo, dejamos secar esto poquito. Y ya podemos proceder al barnizado. Ya os he comentado que mi idea para este trabajo es, es barnizar con, con barniz en spray brillante. Al ser una pieza decorativa, no tiene la dureza de un barniz de dos componentes. Pero si tiene muy buen acabado. Entonces, bueno, como es decorativo, bueno, ahora remato por aquí el canto. Porque el interior no lo habíamos quitado. Vamos a dejar el que tiene. Ya veis que en el interior es muy desigual. O sea que estos cantos realmente no, no tenéis que obligaros a, a dejarlos perfectos. Eso sí, que no tenga muchas curvas. Aquí hay una mancha y no sé si es mía o era previa. Ya vamos a limpiarla. Si limpia, es que se me ha ido a mí ahora el pincel. Que sí, se había ido el pincel. Porque si es de fábrica, esto no se quitaría, salvo con, con otra pintura encima. Bueno, viro la pieza de lejos, compruebo que está el filo en todas partes. Bien, todos los cantos. Se limpia todo lo que no tenga que tener filo. Bueno, este es el momento de, quien quiere firmar sus trabajos, lo firmaría. Siempre de una manera discreta. En, aquí yo normalmente sería debajo del, del dibujo. Cuando usamos pinturas podemos firmar nuestros trabajos. Y, bueno, voy a firmar lo que yo normalmente no suelo en estas piezas restauradas. Pero bueno, para que veáis, yo lo pondría aquí, pondría un, en un tono que pase desapercibido. Pero que se encuentre. Quiero decir que si se busca, se encuentre. Quiero decir, no, veis que es, yo creo que bastante ligerito. Pero, y que se integra un poquito en el, en el conjunto de la pieza. Bueno, compruebo que está toda la pieza bien. Y dejaríamos secar para proceder después al, al barnizado. Vale, nos vemos en un ratito cuando esto ya haya secado. Bueno, estamos aquí de nuevo. Efectivamente ya ha secado, está perfectamente seco. Tanto el filo como la, como la, el dibujo. Y vamos a proceder a, al barnizado. Ya os comenté que íbamos a hacerlo con un esmalte brillo. Nos sirve cualquier marca. Siempre que sea acrílico. Es muy importante que sea el agua. Porque los barnices sintéticos tienden a amarillear. Y se unya un poquito color caramelo. Entonces, sobre una superficie como esta, que es blanca. Nos quedaría amarillenta. Eh, los barnices acrílicos, los que funcionan con agua. Son siempre totalmente incoloros. Eh, y, y, totalmente transparentes. Entonces, es importante que sea al agua. Estos barnices traen dentro, como si fuera una, una pelotita de, metálica. Bueno, es muy importante batir muy bien. Eh, ya he estado batiendo yo hace un rato. Esto, sobre todo hace un sitio. En este caso este es nuevo. Es importante batir muy bien. Para que se integren bien todos los componentes. Y si lo vais a aplicar en casa, tener precaución. Porque al ser un aerosol, esto tiende a abrir. Quiero decir, eh, 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 proteger bien todo lo que tengáis alrededor. En este caso yo tengo puesta esta cartulina en la mesa. Voy a intentar que no se abra mucho el aerosol. Pero, por ejemplo, voy a, vais a ver que voy a dirigirlo un poquito de lado. Eh, no quiero que se vaya al, al objetivo de la cámara. Bueno. Sencillamente a una distancia de como veinte centímetros o veinticinco. Como si os echarais la cal pelo. Vamos dando. Vamos girando. El barniz en spray, la única característica que tiene es que se puede acumular si se da muy grueso. Entonces es importante ir, ir moviéndose siempre. No quedar en un punto fijo. Ir moviéndose con el spray continuamente. Bueno. Damos una mano. Esperamos a que seque. El barniz en spray para que consiga bastante brillo. Eh, necesitará tres o cuatro pasadas. Y sobre todo en la zona del papel que tiende a absorber un poquito más. Pues, como antes, esperamos a que seque y seguimos trabajando. Perdón. Bueno. Se ha secado. Le he dado una segunda mano. Eh, se ha secado. Y ahora vamos a proceder a dar una tercera mano. Yo creo que posiblemente con esta mano podamos dejar acabado el trabajo. Eh, está quedando fino el papel, con lo cual no necesito lijarlo. Pero puede ocurriros que, que veis que quede áspero. Eh, bueno. Entonces lo único que tendréis que hacer es una vez que está bien seco el barniz y antes de dar la última capa del barniz. Eh, con una lija muy finita de, de metal o con un taco que esté muy gastado. Lijáis suavemente para, para afinar la superficie antes de, antes del acabado. ¿Vale? O sea, lijaríais, limpiaríais el polvillo que se crea. Es muy importante que no haya restos de polvo cuando vamos a trabajar con, con el spray. Y daríamos una última mano de acabado que, que dejaríamos así. Quiero decir, no va a llevar encima ni cera ni nada más. Queremos ese acabado de porcelana blanca brillante. Con lo cual es, es lo que pretendemos. Eh, puede ocurriros también, no me ha ocurrido porque lo he intentado y lo he conseguido. Que se os haya acumulado y se os haya descolgado en algún sitio el barniz en spray. Si ese es el caso hay que esperar a que seque totalmente. Eh, que se, que esa gota sea totalmente seca. Con lo cual, al tener bastante grosor, tarda bastante en secar. Yo os diría que casi que lo dejarais de un día para otro. Y bueno, lo mismo, con un taco de lija muy gastadito o con lija de metal fina. 360 aproximadamente, 500. Pues se vaya lijando suave, suave, va a ir con mucho tiento. Lijando, lijando, hasta que nos quede apaño. Lo mismo que habíamos hecho cuando habíamos echado el emplaste. Es muy importante que quede, que quede muy fino antes de proceder a dar otra mano de nuevo en el spray. Ya os comentaba que eso ocurre por acumulación cuando se, cuando se da un barniz en spray en un sitio concreto durante varios segundos. Con lo cual es importante lo de estar moviendo continuamente el aerosol. Cada vez que lo usáis, batís el aerosol. Y vamos a proceder a dar nuestra última mano, creo yo, de, de barniz. Y daremos por acabado el, el trabajo. Bueno, me falta por darle al, a la base, que es verdad que la base no la he, no la he barnizado. Pero, eso bueno, lo haré a posteriori, ¿vale? Veis que me estoy continuamente moviendo. Si tuviéramos que hacer algún retoque porque se nos manchara, porque nos quedara feo alguna zona o demás, no pasaría nada. Podríamos aplicarlo encima del barniz, quiero decir, esperaríamos a que el barniz estuviera seco, retocaríamos al tono que necesitáramos. Si es en el fondo blanco, en el fondo blanco. Si es en, en el de color, en el de color. Y aplicaríamos otro barniz encima y solucionado, no hay más problemas. Bueno, vamos a esperar a que seque totalmente este barniz y volvemos ya para despedirnos con este proyecto, ¿vale? Bueno, está totalmente seco el barniz y como podéis apreciar, bueno, pues ha quedado un acabado bastante parecido al, al que pueden tener estas piezas en origen. Los desconchones que teníamos estaban en este lateral, bueno, yo porque sé que están ahí, pero vamos, cualquiera que no supiera que están ahí no los encontraría. Y creo que podemos dar por concluido el trabajo de esta, de esta jarra, ¿vale? Bueno, lógicamente esto que habíamos aprendido en este, en este proyecto lo podemos aplicar a cualquier acabado metálico, si se va a trabajar todo exactamente igual. Vale, entonces, bueno, espero que le hayáis sacado partido y iremos preparando nuevos proyectos de cara a los siguientes vídeos que ya serán para después de, de estas fiestas que se nos avecinan. Felices fiestas y nos vemos en enero. Felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo.